Me veo en la obligación de salir nuevamente ante la opinión pública de Yopal y de Casanare para contarles que esta mañana recibí una nueva providencia del Tribunal Administrativo de Casanare. En ella la magistrada Aura Patricia Lara rechaza la recusación que interpuso la concesión de los servicios de tránsito CETI de Yopal en su contra y en contra de todos los magistrados del Tribunal Administrativo del Departamento. Esa situación no puede pasar inadvertida, se trata de la tercera ocasión en la cual los abogados, hay que decirlo, deshonestos, tramposos de la concesión, tratan de atravesarse con este tipo de maniobras dilatorias para impedir que se produzca el fallo de segunda instancia que justamente deben proferir los magistrados del Tribunal Administrativo de Casanare. Ya hay un fallo del juez administrativo desde el 2017 que lo declaró nulo, ese contrato a 20 años, y estamos esperando desde el 2018 que se produzca el fallo definitivo, que acabe con esa concesión, que lleva más o menos 7 años de ejecución, que como les digo tiene plazo a 20 años, pero que ya en estos 7 primeros años de ejecución ha dejado pérdidas que yo creo que no son inferiores a unos 40 mil millones de pesos. 40 mil millones de pesos que pagan los yopaleños cuando les quitan y movilizan sus vehículos, se los llevan a los patios, las grúas, todo el costo de los trámites, los comparendos, los traspasos, todos los trámites asociados al RUNT, al Servicio del Registro de Tránsito. Entonces esos recursos que debían estarse invirtiendo en vivienda, en seguridad, en infraestructura de servicios, vial, canasta educativa, pues los está perdiendo Yopal desde hace cerca de 8 años. La demanda la instauré yo, me invité a algunas personas a acompañarla, y como les digo lo que estamos reclamando es en este momento justicia. Es la tercera vez que recusan a los magistrados, en una de ellas resolverla tomó 5 años en el Consejo de Estado. Lo que puede pasar nuevamente es que dejen a la justicia maniatada y se cumpla un término de tiempo que casi dé para la ejecución total del contrato, con lo cual ya el daño está hecho, el tiempo y el dinero absolutamente perdidos. Quiero además aclararles algo que es una recusación, es importante que lo tengan claro. Se trata básicamente de un recurso en el cual se argumenta que los jueces, en este caso los magistrados, o algún servidor público o funcionario, está impedido para pronunciarse, para conocer, para decidir en algún asunto. Tiene algún tipo de impedimento. En este caso a los abogados tramposos y mentirosos de CETI se les ocurrió decir que yo soy amigo íntimo de los magistrados y que puedo interferir, lo cual evidentemente es mentiroso, es falso. Lo segundo que afirman es que yo tengo parientes en los organismos de control, lo cual también es absolutamente falaz y mentiroso. Y lo tercero, que lo estoy usando para hacer política, la opinión pública de Yopal y de Casanare sabe que yo no soy en este momento candidato absolutamente a nada. Entonces, ante esto lo único que nos queda es pedir primero a los magistrados del Tribunal Administrativo de Casanare que hagan respetar la justicia, que no permitan más esta manipulación, que no permitan más este atropello y este daño al patrimonio de todos los yopaleños. Tienen las potestades y las herramientas para impedir estas maniobras dilatorias. Y por supuesto que produzcan el fallo de segunda instancia cuanto antes para acabar con este desangre. Y lo segundo es invitar a la ciudadanía de Yopal y ojalá de Casanare, que sabe quiénes son los dueños de ese contrato. Los autores y hoy beneficiarios de ese contrato que están participando en las campañas políticas directamente por interpuesta persona, pero ahí están activos en política. Y creo que es el momento de reprochar y castigar eso también en las urnas. Igualmente de reprocharle a la actual administración que premió a CETI con el lote que habíamos dejado para las familias de Mi Nueva Esperanza y se lo entregó cuatro hectáreas muy bien ubicadas para que hicieran sus oficinas los señores de CETI, que no han puesto nada. Se han llevado una fortuna paga por todos los yopalentes. No hay derecho a que esto pase. Esperamos nuevamente que el tribunal se haga respetar y que haya pronto un fallo definitivo que acabe con ese desventajoso contrato. Hago este video desde acá, desde la carrera 33A. Les cuento porque estoy aquí parado, porque esta es una de las vías que dejamos contratadas en mi administración aquí cuando estuve de alcalde de años 2018 y 2019. Por fin estaba a punto, ya prácticamente terminada con esta ciclorruta que están viendo. Va desde la calle 18 hasta la calle 40, venciendo los obstáculos y la obstrucción también de esta administración que se empeñó en detener y en malinformar y en evitar estos logros importantes para la ciudad. No sé con qué motivación. Esperamos justicia y esperamos que disfruten los yopaleños de esta vía tan bonita que está aquí en el sector del remanso.